Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Vengo saliendo aquí casi de mi casa. Voy a ir ahorita al banco, voy a tal vez ir al super también y llevar a Liam al parque a que ande corriendo ahí un ratito. Ayer ya no me seguí grabando porque mi teléfono se me descargó y el de Sergio tampoco traía tanta batería. Lo que pasa que según dejé mi teléfono cargando y resulta que no estaba conectado. Yo siento que sí lo dejé conectado, pero este gordito que va aquí enfrente lo ha de haber desconectado. Así que ahorita voy a ir al super, está super cerca de mi casa. Ustedes siempre me preguntan, ¿por qué vas caminando? Porque aquí están super cerca las cosas. El super está como a unas tres calles de donde yo vivo, así que por eso siempre voy caminando. Y espero esta semana como que grabarles más vlogs. Entiendo que no hago muchos vlogs seguidos, pero quiero ya comenzar a grabarles. Y yo creo que les voy a grabar con el teléfono porque, no sé, pero me gusta más que la cámara. Y la gente me ve menos rara con el teléfono que con la cámara. Así que sí, voy a esperar aquí a que se quite, a que me den el paso los carros. Y amigos, mil disculpas que les tengo el canal un poco abandonado. Bueno, más bien dicho, lo que pasa es que en este canal, no, como no es mi canal principal y no, como que, como les diría, no quiero aburrirlos subiendo videos que este, como que de mi vida diaria. Porque, vamos a ser honestos, mi vida diaria no es muy guau que digamos. Bueno, no es que tampoco sea aburrida, ¿verdad? Para mí está super bien. Soy ama de casa, a veces por lo mismo de que tengo que estar grabando videos, eso me hace que esté un poquito más encerrada. Y por eso a veces pues no puedo grabarles porque sí se me hace un poquito aburrido para ustedes, no quiero aburrirlos conmigo. Pero esta semana, no sé, como que me levanté queriendo hacer vlogs, de que ayer comencé haciendo vlogs, también dije, ah, quiero grabar vlogs hoy para platicar un rato con ustedes. Y les advierto, este canal no es así como de que vamos a tener vlogs todos los días, tal vez una vez a la semana, en alguna ocasión especial, o cuando yo sienta que así como que no va a estar muy aburrido. Ahí es cuando les voy a grabar un poco más de vlogs. Y aquí va el gordito. ¿Está señalando el perrito? Ahí hay un perrito. ¿Qué pasó, Papi? ¿Te gusta el perrito? ¿No te gusta el gordito? ¿Qué pasó? No sé si lo que voy a comprar. ¿El perrito aquí? No, 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 no tires, ¿eh? No. Me ando acomodando mi bolsa. Ya salí del super, a ver, espérame, voy a ver. Ya salí del super, ahorita voy a ir al parque, ya fui al banco, ya fui al super, ahora le toca a Liam, este, ir al parque a correr un rato. Pero sí, ya estoy aquí. Ahí viene el gordito y mis zapatos rojos, por fin le cambié de zapatos. Están súper cómodos estos. Y para allá, aquí. Ahí es donde pasa el tren. Hace mucho que no tomo el tren, por cierto. Pero sí estoy esperando aquí para que me den el paso y cruzar, que no viene ningún carro, pero de todos modos, nunca cruzo y menos con Liam. Bueno, nunca cruzo así y menos con Liam. Miren, allá anda Liam. Ya andamos aquí en el parque. Aquí traigo su carriola y abajo traigo las compras. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te caíste, Papi? Se cayó allá, pero se levantó al solito. ¿Te dolió, mi amor? It's okay, Papi. Oh, tensiaste las manos. Es que siempre, cuando se cae, se las ensucie y quieren que se las limpie. Corre, va a jugar. Ahorita botón de igual. Siempre le gusta jugar con las hojas. ¡Hola! Say hi! Say hi! Say hi! Di hola! ¿Te gusta el aire? Say hi! Say hi! ¿Lo quieres? Ya te la doy. Ok, ok. Vamos por ella. Toma. ¡Ya se cayó la piedra! ¡Ay! Por fin se bajó solo Ya lo subí a los columpios, tiene mucho tiempo que no lo subía Siempre vengo y andamos jugando por allá, pero ahora... No sé por qué, que se quiso venir para acá Y aquí sigo meciendo a este gordito Y traigo un collar que me compré ayer Yo creo que les voy a hacer un... ¿Esto cómo se llama? Un haul... Esta semana, a ver cuándo lo subo Pero sí, me compré este y otro collar más bonito Espero tomarme unas fotos con él porque está súper, súper bonito ¡Ay! Miren Lian me acaba de pegar en el teléfono ¡No papi! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo bueno tú! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! Acabo de comprar un poquito de ice cream Es de coco este, está súper rico Es el único que me gusta de hecho Miren, aquí anda el grañudito ¿Quieres? A ver pues No es que no le gusta porque está frío Ya amigos, ya llegamos Miren, aquí está enojado Lian porque ya lo regañé Ya ando sin zapatos Miren, compré esto en Amazon y me costó 5 dólares Siento que está más barato a como lo venden aquí en las tiendas Y aquí tengo esta vaselina granota Ayer me puse mascarilla, la mascarilla de vaselina en el cabello que es muy buena Aquí tengo unas compritas que hice en charlotte bruce Unos, ¿cómo se llama? O como chokers Y estas dos blusas que se las voy a enseñar después Pero si iba a enseñarles esto y también otra cosa O por cierto, Lian tiene el pie plano Su papá también y sufre mucho de eso Por eso se lastimó su pie de que tiene su pie plano y lo apoya mucho Entonces a Lian por eso le compré estas plantillitas Me costaron creo que 5 dólares en Amazon o 6 Y vienen dos pares Ya se los puse a esos tenis, los que trae puestos Y estos no sé, en un futuro si tienen otros tenis Se los vamos a poner Ayer Sergio le compró a Lian estos tenis, miren Y traía esta etiqueta que ya está mordida por Lian Pero que dice que es este, bueno, para los pies Para que te vaya formando el arco del pie Son estos, están súper bonitos, mírenlos Son del número 6 Porque los que Lian trae, ignoren la escoba Porque a Lian le encanta estar jugando con la escoba Ya la trajo en la cocina Los que Lian trae, son este Son 5 Y aún le quedan un poquito grandes Porque tiene su pie bien chiquito Pero no le quise comprar 5 Porque dije, los voy a dejar más rápido Para eso le compramos del número 6 Y costaron 50 dólares, miren ahí viene el precio Al principio no me gustaron Pero ya llegando aquí a la casa Si yo dije, bueno, si se ven lindos Eso fue lo que le compramos a Lian al boleto Bueno, su papá se los compró ya, ¿no? De hecho, le compré a Lian una escoba chiquita Miren, esto es para él Me costó creo que 4 dólares Miren, ya, ya la va a venir Te papi Barre pues, barre Aquí no he barrido Barre Eso, eso A ver si es cierto, ya que este grande Ya ni va a querer barrer Y hoy no me maquillé Por eso se me ven mis ojeras A más no poder Aquí abajito está Lian Le estoy dando pecho Aún le doy pecho Ya no le doy tanto Nada más Antes de dormir Cuando se levanta Así que quiere un poquito Va y me gusta que quiere chichi Y le doy Yo todavía sigo un poco dormida Ya de ahí se levanta Come Y como hasta Como a las 5 A las 6 Le vuelvo a dar otro poquito Ya se la estoy quitando poco a poco No se la quise quitar así de lleno Porque tanto iba a sufrir él Como iba a sufrir yo Porque todo el tiempo traigo mis pechos súper chiquitos Yo pensaba que ya no producía tanta leche Y yo dije Ya no le voy a dar Ya no tengo tanta leche Pero nada más No le di leche en 3 horas Y ya las tenía así Bien grandes Que hasta me dolían Y intenté quitárselo Y duré creo que 8 horas Y era un dolor Así como que Los pechos a reventar Que no quería ni siquiera Que me pasara a traer una mosca ni nada Y estuve viendo videos aquí en YouTube Vi algunos No vi todos No me puse a investigar tanto Vi los primeros que me salieron Y vi que muchas chicas dicen Que se lo fueron quitando Así como que le disminuyeron tomas A los bebés Bueno a sus hijos Para irse la quitando Y es lo que estoy haciendo ahorita Le estoy quitando tomas Miren aquí está el gordito haciendo males Ya se quito los calcetines ¿Te los quieres poner papi? ¿Se los quieres enseñar a las chicas y chicos? ¿Se los quieres enseñar a nuestros amigos? No, este quiere estar rompiendo Le encanta mucho estar rompiendo las cosas Mirenlo Todavía ni siquiera he sacado las compras Aquí siguen Me vine a descansar un ratito Aquí a sentarme en el sillón De hecho ahorita estaba editando un vlog El vlog de ayer Me imagino que ya lo vieron Porque primero voy a subir ese video Y después este que están viendo hoy Y miren Liam ya viene con el teclado Ahí anda con el teclado de la computadora Y la escoba ahí tirada Por cierto Miren este teclado Le hace falta una tecla Ya se imaginan quién se la quitó Liam sinceramente Era bien, bien tranquilito De chiquito, de bebé No me dio lata Casi no era chillón No sufrió de diarreas Casi no se me ha enfermado Lo único que ahorita Es que se está volviendo un poquito No traviecito Yo siento que como que Quiere explorar todo Quiere ver que Que pasa si hace esto Ya se quiere subir a la silla solo No lo dejo Luego Lo he visto queriendo hacer Así como cosas nuevas Para ver que pasa Yo creo que es algo normal Pero sí como que Veo que de repente Anda ahí corriendo De arriba para abajo Para ahí viene Miren ya se cayó ahorita Y no llora Está acostumbrado De que se cae Y le digo Párate papi A menos cuando veo que Se lastimó Corro y lo levanto Pero trato de que Él se pare solito Haz vlog pues Diles hola 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 Haz vlog Pero no tapes la cámara pues Diles el primer vlog Quita tu dedo de aquí Diles hola chicas y chicos Y bueno amigos Hasta aquí les voy a dejar El vlog de hoy Espero que hayan tenido Un día súper lindo Aquí les van a estar apareciendo Unos videos Por si quieren pasar a verlos Son vlogs anteriores El vlog pasado Aquí se los voy a dejar De este ladito Y otro video random Que va a estar de este lado Por si quieren pasar a verlo Si son nuevos por aquí Los invito a que se suscriban Y nos vemos para la próxima Bye 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 Chau